Buenas noches, barrientes, querida. Un placer estar en este festival tan importante para ustedes, para todo el litoral y para todos los argentinos. Realmente que me hayan convocado estas dos diosas, cantantes emblemáticas del chamamé, para mí es un honor y un placer. Quiero decirles que se aprende mucho, que vengo con mi mayor humildad a tratar de que pasen un rato agradable. Las chicas me han cedido su tiempo, parte de su tiempo, para poder estar con todos ustedes. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Corrientes, querida. Corrientes, morá. ¡Y que vivan chamamé! Corrientes, querida. En la mente se lo fue, llevando el río. Pedro, caro, bello, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende sin edad y sin memoria. Pedro, caro, bello, ya no has vuelto por la costa, cuando te dormía cuando te dormía, pero que no es corazón de ensilla, sobre la canoa, que te fue la vida. Pedro, caro, bello, ya no has vuelto por la costa, A Pedro, al fin, no tuvo dicha Pero el canoero te me sirve el agua Dejo de la cosa cuando te dormías Pedro, el canoero, corazón de silla Sobre la canoero te tengo la vida Pero el canoero te me sirve el agua Dejo de la cosa cuando te dormías Pedro, el canoero, corazón de silla Sobre la canoero te tengo la vida Pedro, Pedro, se te fue la vida Pedro, Pedro, sobre la canoero Se te fue la vida Pedro, se te fue la vida Pedro, se te fue la vida